¡Viva! 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 Con azul, Trofe, Marcela. Rojo, Noleiza, Walter. Con azul, Rodríguez Agustín. Con rojo, Jean Gignard, Torquí. ¡Viva! 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 ¡No! Ahí también lo puedes pasar. Te lo robo. Pero no tengo... Sí, sí. Sí, pasame todo esto después de los públicos. Dale. Llevan justo a publicar muchas fotos para que la gente vea, ¿no? Después del video hay un par más. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué es el carácter? ¿Qué es el carácter que tiene? El carácter... Mi favor. ¿Dónde te toca? No te toca un poquito. Te toca un poquito. No 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 te gusta. No te importa si hablamos, porque tienes que bajar volumen y mír. Está bien. Gracias. ¿Está bien? Gracias por ver el video.